Lectura del Evangelio según San Lucas capítulo 12 versículos 35 al 38 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Tened ceñida la cintura y encendidas las lámparas. Vosotros estad como los que aguardan a que su Señor vuelva de la boda para abrirle apenas venga y llame. Dichoso los criados a quienes el Señor al llegarlo se encuentra en vela. Os aseguro que se ceñirá, los hará sentar a la mesa y los irá sirviendo. Y si llega entrada la noche o de madrugada y los encuentra así, dichosos ellos. Palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús. Soy Juan Pablo, misionero del Azo de Amor Mariano, Santa Elena, Entre Ríos, Argentina. En este Evangelio particularmente el Señor nos quiere hablar de que estemos preparados para la llegada del Hijo del Hombre, que estemos con las lámparas encendidas, que seamos como hombres que esperan el regreso de su dueño. Que Él llegará a la hora menos pensada. Por eso, preguntémonos nosotros mismos, ¿Cómo está nuestra alma para la llegada del Hijo del Hombre? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Y a ti qué te dice el Evangelio? Comparte tu meditación con nosotros en la Lectio Divina en vivo a través de lazostv.com. Te esperamos a las 11 y cuarto de la mañana.